¡Ale! ¡Ale! Y hasta la durilla mala, la sarandillera, la sarandillera Porque la quería meter, sarandilla, la dos, sarandilla, la tres, sarandilla La voz, sarandilla lloré, sarandilla lloré Si la llaman a la una, si la llaman a la tres Sarandilla la voz, sarandilla lloré, sarandilla lloré Deja el corto bajo guía, deja el corto bajo guía Yo pa' alegrar mi velero, te canto corponería Hice el camino pensando Hice el camino pensando tan solamente en su cara Y no me importa el cansancio Y no me importa el cansancio La noche, ni el frío, ni el agua Y cuando llega Rocío Y cuando llega Rocío Alarmita me fui, alarmita me fui Y rezo por bulería Y cuando yo terminé Y cuando yo terminé Cogió la vida y me vió Que le he rezado a saber Que me he pensado que no me vió Lloré, lloré Lloré, lloré ¡Papá! ¡Bamón! ¡Bamón! ¡Gracias! 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 Vivo contigo alegría tengo, tengo WiFi tengo, tengo una novia morena tengo una novia more-era tengo una novia morena Este llamante lucido hay que morar No sé lo que pensarán No sé lo que pensarán Los locos en el manicomio Si solo piensan la muerte O tienen dentro el demonio Yo también estoy como ellos Aunque yo no estoy encerrado La culpa es de una gitana Que es muy mala y no me quiere Y a mí me hace mi amarga Lo juré Lo juré Quererte mientras viviera Pasará lo que pasará Aunque nunca más te viera Toda una vida Muriéndome por tu amor Y yo nada conseguí Y ahora busca con dinero Lo que mi amor no apoya Dinero Mal fin tengan los dineros Fíjole yo estoy contigo Y yo nada conseguí Y era una noche estrellada Y era una noche estrellada Cuando yo te conocí Yo te he mirado a ti mil veces Y tú no me viste a mí Y desde aquel mismo instante Yo me enamoré de ti Tú te fuiste tan capaz de finizar cuenta de mí Y entonces Y entonces empezó el caballo Y ahora que yo te he encontrado No me vayas a ver No te pido que me quieras Ni tampoco que lo intentes Solo te pido Aunque me vayas a mí Que eres gay Lo la 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 Lo la la, lo la la Lo la 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 Lo la la Lo la la ¡Suscríbete al canal!